El Así No Es de hoy va dirigido a los establecimientos comerciales al frente del cementerio La Esperanza que en días de visitas a los fieles difuntos se roban la paz y tranquilidad con la que quieren estar los familiares dolientes escuchando música a alto volumen bailando y con desorden. Un Así No Es Un Así No Es